Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros diputados, el grupo parlamentario del revolucionario institucional aprueba la iniciativa que hoy discutimos en este honorable pleno de la Cámara de Diputados. No existe ningún razonamiento sólido para que haya una base grabable distinta entre lo que se entera la autoridad hacendaria y se deduce y entre lo que se reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto en un sentido u otro es una contradicción injusta, ya que no puede ser que los patrones dejen de pagar contribuciones al fisco federal por aportaciones en especie y distintas al dinero a sus trabajadores, pues estas son deducibles por ser parte del salario, pero que las mismas no sean consideradas al momento de integrar el monto que se debe aportar para la seguridad social. El PRI votará de este dictamen porque estamos convencidos que al hacerlo estaremos beneficiando al empresario, a los trabajadores, al Instituto Mexicano del Seguro Social. En efecto, el dictamen que hoy aprobaremos representa grandes beneficios para todos y cada uno de los mexicanos, para los trabajadores, porque terminará con la subdeclaración del salario base de cotización, que con la regulación actual afecta su ahorro para el retiro y la posibilidad de obtener más recursos para su vivienda. Se verá reflejado en beneficios para el IMSS, porque mejora la posibilidad de fiscalizar el pago de cuotas obrero patronales al Instituto, al contar con una legislación más sencilla y transparente que le permitirá mejorar sus ingresos para brindar mejores servicios a la población. El PRI busca iniciar un nuevo camino para el IMSS, institución que ha dado servicios por más de 70 años. El IMSS nos necesita compañeras y compañeros legisladores y en el PRI seremos impulsores de su saneamiento y de su fortalecimiento. Dará de igual manera beneficios a las empresas, porque simplifica el pago de contribuciones y reduce los costos administrativos asociados al doble cálculo de estas. Y finalmente dará beneficios a las finanzas públicas. Al fomentar que los patrones sean consistentes en sus cálculos, las autoridades contarán con más elementos para una fiscalización que implique menores costos y mayor eficiencia. Las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional, estamos comprometidos con el desarrollo de México, porque nuestros intereses están por encima de cálculos políticos o intereses particulares. Por ello es que saludamos el presente dictamen que reafirma y consolida a nuestro IMSS, en su carácter solidario y redistribuidor del ingreso nacional, atendiendo diligentemente a las expectativas de sus derechohabientes y de la sociedad en general. Garantizando que disponga de los recursos que le permitan proporcionar servicios de calidad. Y de igual manera garantizar un retiro digno y expandir su cobertura a otros núcleos de la población. En el Partido Revolucionario Institucional, tenemos convicciones sólidas en cuanto al fortalecimiento de la seguridad social. Garanta del acceso a la salud, a la asistencia médica, a la subsistencia digna y a servicios sociales que generan bienestar. El Estado mexicano tiene un compromiso insoslayable con los trabajadores y sus familias. Situación donde la seguridad social ha sido un elemento fundamental para la redistribución de la riqueza, el abatimiento de la pobreza y la movilidad social. Este es un ejercicio obligado por parte del Poder Legislativo, que así responde a la demanda de sus representados. En el sentido de mejorar a las instituciones de seguridad social, las cuales no están de por más decirlo, fueron abandonadas deliberadamente en las últimas administraciones federales. Lo que toca ahora es demandar respetuosamente al Poder Ejecutivo, que haga la parte que le corresponde en esta titánica tarea, en donde en todos los estados de la República Mexicana se ha tocado un tema y hoy en día nos saca a discutir y aprobar en el Pleno. Es cuanto, señor Presidente. Y es mucho, Regina.